La vigilan a vista de dron, una ballena beluga que nada por el río Sena a unos 70 kilómetros de París. Su estado de salud no es muy bueno, creen que tiene bajo peso, está desorientada y lejos de la manada. Es un animal que vive en comunidad, es sorprendente, dice la secretaria del departamento francés donde ha aparecido el animal. Estos cetáceos normalmente viven en el Ártico, en agua fría y salada. La beluga está monitorizada en todo momento. Lejos de su hábitat, los equipos de rescate estudian cómo poder sacarla al mar. Todavía desconocen cómo ha podido llegar hasta allí. No es la primera vez que ocurre. En los últimos meses se avistó otra ballena. En esta ocasión era una horca y los intentos por sacarla al mar fracasaron. Ahora los expertos trabajan duro para que ese final no se vuelva a repetir.